Mano pa'rriba, suelta cadera, mano pa'rriba, prende. Mano pa'rriba, suelta cadera, mano pa'rriba, prende. Menea, 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 prende. No pari, menea, no pari, menea, no pari, menea, prende. Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres. Tengo lo que tú quieres, vamos a darle. Tengo lo que tú quieres, tengo lo que tú quieres. Tengo lo que tú quieres, vamos a darle. No pari, menea. Hey, 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 baby. No pari, menea. ¡Suscríbete al canal!